El polémico aspirante a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump volvió a indignar a muchos ciudadanos al no frenar e incluso alentar un ataque contra el actual mandatario, Barack Obama, por motivos raciales y religiosos. Según informa el periódico The New York Post, durante su última aparición en un mítin en Rochester, Nuevo Ampsire, uno de los asistentes al acto dijo, en este país tenemos un problema, los musulmanes. Sabemos que nuestro actual presidente es uno de ellos, a lo que Trump contestó, correcto. Arropado por el apoyo del candidato republicano, el hombre elevó el tono de sus comentarios, ya sabemos que ni siquiera es norteamericano. La reacción eufórica de Trump no se hizo esperar. El incidente provocó una fuerte polémica y una ola de indignación en la sociedad que hizo que el empresario emitiera un comunicado la misma noche del evento defendiendo su actuación. El mayor problema es que Obama está librando una guerra contra los cristianos en este país. Los cristianos necesitan apoyo en este país, declaró Trump. Otro candidato a la presidencia de Estados Unidos, la demócrata Hillary Clinton, fue una de las primeras personalidades políticas en reaccionar al incidente. Donald Trump no denunció las falsas declaraciones sobre el presidente, y la retórica de odio contra los musulmanes es inquietante y está mal, escribió la política en su cuenta de Twitter.